Y nos vamos de aventura, pero con todos Nos vamos a divertir, nos vamos a disfrutar De una buena aventura, de caza, pesca y más Aventura con todo, aventura con todo y mucho más Hermanos y amigos, aquí estamos ahorita queriendo Ya que este, nuestro amigo, Jonathan, me lo regaló Jonathan, de los chicos de Nauza, esto fue hace ya más o menos Aproximadamente un año casi que nos lo regaló Casi no le hemos dado gusto Entonces estoy queriendo ponerle ahorita mismo Estoy queriendo ponerle esto, esta lámpara Porque tenemos para el sábado una cacería Un amigo que nos está invitando, lo conocía el otro día Se llama David David Entonces me dijo que tenía un área cerquita de la casa No está tan lejos, cerca de la casa Se había un área donde podía, se puede ir a cazar A cazar Supuestamente hay este Hay venado Hay de todo, hay cernos Y le creo porque me enseñó las fotos Cuando estaba él este Había matado un híbrido Híbrido es aquello que son, no son los house que les decimos No que son chancho monteses Esta lámpara, esta lámpara supuestamente para rifles Ya Jonathan, ya me había dado este rifle ya con todo Y con todo y mira, buen rifle Entonces, el día se les dañaron los empaques Cuando él nos los regaló Por alguna razón, no sé por motivos Pero entonces lo mandé a arreglar Me arregló el que vende las armas ahí en la forest Y para aquellos que quieran ir a comprar armas Ahí está nuestro amigo Nuestro amigo, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ustedes de colombiano, muy buena persona Miren, miren cómo va quedando Miren cómo se va viendo Tomando una foto de aquí Que se mire de cerca Miren cómo va quedando, como táctico Entonces, miren cómo va quedando Aquí tiene su prendedor Aquí priéndome Y entonces ya me da el punto Clarito, clarito Y aquí apago Calidad Entonces ya me está quedando Ya lo tenemos ya Con la lámpara Con la lámpara Exactamente Entonces Creo que tiene Ahí Con la lámpara No se hagan No se hagan No se hagan No se hagan Tenga No se hagan Vale Y luego una distancia más porque ya me fui de aquí de aquí más o menos estamos unos 24 pies acertamos pero ya más para acá de 30 30 pies ya no entonces tengo que llegar de cerca un conejo un cerdo para poder pegar entonces por eso vaya entonces no estoy la tuya lástima que de esto de esto me da sin simian no he podido encontrar online no los tienen la verdad que hay una demanda por eso mismo ya no he casado porque andar con un cargador a veces no le tiene un conejo 1 o algo por qué razón detrás de modo que a veces el problema de fallar 11 un animal es por la distancia porque como nada calibrado el rifle de una forma y también se vaya y venimos mire esto esto mi gente es buena la otra vez luchaba y luchaba y luchaba no llaman y cómo hacerle la vuelta aquí y que va así de reversa para adelante allí ya cargó ya vamos a disponer para atrás para adelante para aquí miren cómo funciona la lámpara miren un ladito entonces estamos bien cirugía miren y sí Voy tirando parado Entonces miren Ahí me tiré ya el tiro Bueno, ahí vamos a dejar ya En este video Aquí lo vamos a dejar ya Mostrando Una chulada Una chulada de poncho Muy bonito, muy lindo Que nos regaló a nuestro amigo Que los chupostes me usan Lo voy a cuidar Andándolo bien cuidado Esto dura por años Así que esperamos que lo dure Entonces este video Lo vamos a dejar de 6 minutos Mostrando, va a quedar un medio Un medio de explicación Ahí, como le estaba explicando Este rifle Es un 25 Muy bueno Para cazar iguana Buenísimo, cuando el tiro es certero Yo voy a hacer un tiro a Jonathan Que déjenme decirle Que yo Yo me quedé Me quedé atónito Me quedé atónito Porque O sea Yo Nunca he hecho un tiro De esa forma Y me respeto Porque yo Jonathan lo que tiene Jonathan Tiene cazador Tiene cazador Pero retiene La cosa que hay que estar seguro Que tiene que Si va a usar el rifle Lo mejor Lo mejor Es Ponerlo en safety Se ponen safety Y se alza Con la mejor delicadeza Nada cuesta Este otro Este otro También quedó acá Porque hay que hablar Lo que es Marquenla con mentiras Este animal Me lo regaló Este Este animal vino Este es uno de los más potentes Pero este vino Gracias Al amigo Joe Ya que el Este Me lo regaló Porque Le gustan las iguanas Y este animal La ha matado mucho Bueno Con los otros rifles Yo maté muchas iguanas El 25 que yo tenía Este no lo usaba mucho Porque tiene mucha potencia Entonces lo he usado Solo por las alfas Este Aea Es uno de los mejores Que ha salido Después yo compré Un Aea También Según no lo vendían Porque vienen Con muchos problemas Pero es mentira No los venden Porque son buenos Este rifle No tiene Ninguna mala calidad Para usarse Honestamente A mi A mi este Vaya Tiene una mira Bien sencilla Comparación De la otra Que tiene Esta yo se la puse Esta la compré En Warman No me acuerdo Cuanto di Funciona muy bien También Calibrándolo bien Este Este es mi gente Como te digo Este es monstruo Entonces Yo siempre tiro Yo sé que allá Allá que lado Hay gente Pero tiro para el suelo Ese cuidado Hay que tenerlo mucho Y estar seguro Acerca ahí Ahí pegó Ahí pegó Vamos a ver A ver A ver A ver Mira Aquí ha pegado Mira donde está el golpe O sea Aquí un chancho Donde quiera que le apoyemos Vamos a ver Que cantidad Pasó las dos O sea que prácticamente Este animal Pasó El otro Vamos a hacer el último tiro Honestamente Porque esto Esto es serio Calibrar un rifle De esto Para seguridad Tiene que estar seguro Que no haya gente Alrededor Ni que nadie Va a estar pasando allá Porque si este tiro Pasa O logro equivocarme Esto va a ser pedaceado Cualquier persona Quiere mucho cuidado Entonces vamos a ver Ahora graba para allá Sigue cerca Vamos a ver Anda Mira Anda bien Mala Pero Ahí quedó Vamos a ver Allá Sopla O sea Es un ruido Vente por acá Es un ruido Completamente Dearrolífico A forma De que yo trato Miren Yo trato Con seguridad Si no pegó Aquí está Mira Aquí está O sea Pero Yo le apunto aquí Pasó un centímetro Pero un animal grande Lo hace levantado Vaya Le pasó ese Pasó uno El otro No sé Lo tuvo que haber pasado Bueno Parece que no lo No lo logró pasar Pero Como ya tiramos Como cuatro No aquí está Aquí está Mira Es aquí Como está Lo que pasa Que es el pandillo Pero aquí está Al otro lado Ya Entonces Son Frijolazos El 25 Ha hecho Todo esto Estos 25 Han salido Aquí Entonces Mi gente Miren Honestamente Yo les voy a decir algo Con este rifle No se juega Miren Un hoyo Como el dedo pequeño Se va para adentro Esto no es un juego Así nomás Este rifle Viene que usarse Con mucha precaución Muchísima Así es que Quiero mostrar este contenido Espero les guste Miren Desarmada Me ha hecho Voy a comprarme una plaqueta Esta me la desarmada Porque ya viene solo pegada Aquí Pero la tengo desarmada Esto los tiene torcidos Porque son los golpes De él Miren Los golpes de estos Son exagerados Son exagerados Los golpes Entonces Quieren mucho cuidado Para un 25 Está bueno esto Pero voy a comprarme Lo que sea más seguro El laminón ese Para poder ponerlo Porque aunque yo le ponga Todo esto aquí Pero como les digo Si alguien pasa aquí No Ni Dios quiera Mi gente Ni Dios quiera Entonces Ahí te dejamos este video Bendiciones Hasta la próxima Y nos vamos de aventura Pero con todos Nos vamos a divertir Nos vamos a disfrutar De una buena aventura De casa, pesca y más Aventura con todo Aventura con todo Y mucho más Aventura con todo Aventura con todo Aventura con todo Lo que sea más